¿Salté a la fama? No, estoy en la Caper para mostrarles soluciones gráficas en tiempo real para programas deportivos, otro tipo de programas y estudios virtuales. ¿Qué tal? Estamos acá con Sergio, presentate, contanos qué es Orad y qué vinieron a presentar. Bueno, Orad es una empresa líder en todo lo que es gráfica en tiempo real, en 3D, y tenemos un porfolio muy muy grande de productos y soluciones, que son actualmente usados por muchísimos canales en Latinoamérica y en particular en Argentina. Y también tenemos estudios virtuales, que trabajan para sin número de compañías. ¿En qué consisten los estudios virtuales? Estudios virtuales básicamente es un estudio, es un blue box, una caja azul, en la cual uno puede generar el background que desea y puede mover libremente las cámaras y automáticamente el sistema traquea y modifica las gráficas, de tal manera que uno puede recrear el ambiente que desea para cualquier tipo de producción que se quiera, desde entrevistas, talk shows, programas de deporte, noticias, todo en un único ambiente. Para usar estos equipamientos tan nuevos, ¿con qué hay que contar previamente? Los sistemas, honestamente, ya vienen full equipados, es decir, no hay que contar con nada. Incluso se adiestra al personal que lo va a utilizar para que pueda desarrollar y utilizar el mismo. Hoy por hoy es un acceso sencillo a este tipo de tecnología y demás, que es de primer nivel. Son soluciones Stenalon que se acoplan a cualquier estudio con sus cámaras, sus propias cámaras, sus propios switchers y demás. Son sistemas compatibles con cualquier otro equipamiento. Ah, eso me refería. Vamos a ver ahora, es una de las aplicaciones que tenemos, que es gráfica, que está básicamente controlada, que el mismo animador puede disparar desde un dispositivo, por ejemplo, como el iPad, con tableta. El presentador básicamente tiene un iPad en el estudio. Él puede ver dentro del iPad lo que está saliendo al aire. Esto en general puede estar a pleno al aire o puede ser en un plasma dentro del estudio y el presentador va mostrando. Él puede visualizar lo que está viendo y puede controlar básicamente los gráficos. Entonces, obviamente todo esto es diseñable, uno puede diseñar los gráficos que quiere. Nosotros diseñamos esto para un cliente en particular, para que mostrara información de los partidos de la Copa América hace un par de meses. Después, por ejemplo, puede arrastrar un jugador de un equipo y un jugador de otro equipo y visualizar información de los jugadores también. Esto puede ser en la misma base de datos en un Excel. Un feature que usaban mucho era, por ejemplo, para análisis de jugadas. Pueden pasar a una cancha en tres dimensiones y arrastrar jugadores a la cancha y posicionarlos dentro de la cancha, por ejemplo. Y mostrar, por ejemplo, una jugada o un análisis táctico de cómo iba a jugar el equipo, por ejemplo. Posicionarlo, posicionar, por ejemplo, a la defensa, posicionar el atacante argentino. Siempre viendo acá, cosa que yo pueda cliquear sobre el jugador y moverlo. Y lo muevo en tiempo real, como ven. O, por ejemplo, puedo mover múltiples jugadores, poder multitouch. Pero, obviamente, esto son todas herramientas para lo que es diseño. En realidad, nosotros proveemos el sistema para que diseñen la gráfica para hacer lo que quieran. Esto es un ejemplo de un diseño para un cliente específico. Pero, en realidad, uno puede diseñar gráficamente lo que quiere porque con la herramienta nuestra es una herramienta de creación. Entonces, crean los gráficos. Morpho es una solución de gráficos, de generación de caracteres y gráficos en 3D, también en tiempo real. Es, digamos, el niño pequeño. Es el entry level para lo que es el mercado de broadcast. Para todo lo que es generación de gráficos, stickers, ventanas de video. El sistema también es hardware y software, como todos los productos de hora. Tenemos un equipo que es el DBG2U, que es una especie de hermano menor de los que vimos hasta ahora, del HDBG. Que es un equipo que puede tener una configuración doble. En realidad, dentro del mismo equipo hay dos configuraciones posibles. Siempre hablando HD o SD, uno puede tener un single channel o un dual channel. O sea, puede tener preview programa o solo programa. Y después está el software de Morpho, que es la interfase para el control y la creación de esos gráficos. A diferencia del producto que vimos antes, del Interact, todo se controla del mismo software. Está pensado para que el diseño de los gráficos y la operación de los gráficos se haga dentro del mismo software. La interfase de Morpho también es relativamente simple. Está pensada para que cualquier operador de generador de caracteres pueda fácilmente aprenderla y utilizarla. Y la lógica es similar a la de un generador de caracteres en cuanto a que uno crea páginas, básicamente. Cada página puede tener N número de elementos. Desde campos de texto, objetos tridimensionales, croles, ventanas con gráfica. Y además, una de las grandes ventajas, a diferencia de un generador de caracteres normal, es que tiene hasta 7 layers. 7 páginas en simultáneo al aire. Puedo combinar páginas. Por ejemplo, yo acá tengo, bueno, acá tengo creados algunos gráficos. Toda esta lista son páginas independientes que puedo previsualizar dentro del software. Y cada una de estas páginas está en layers independientes. Eso me permite, por ejemplo, combinar. Yo puedo combinar una página que tenga un fondo animado, por ejemplo, con una página que tenga textos. Entonces, yo puedo combinar y componer esas páginas en tiempo real. Yo no es que disparo una página al aire y después tengo que sacar esa página y poner otra para poder cambiar de gráfico. Yo puedo poner una página al aire y sobre esa misma página agregar otros elementos gráficos, como croles, textos, etc. Entonces, yo cuando creo esas páginas puedo definir, ok, esta página la puedo definir en el layer 1 y ahora voy a poner un zócalo con un crawl que va a estar en el layer 2. Y puedo combinar ese background, como en el ejemplo este, junto con el crawl en simultáneo. Entonces, yo puedo, por ejemplo, seleccionar esta página. Puedo previsualizar acá. Después la puedo disparar al aire y ahí tengo mi fondo animado. Y ahora puedo seleccionar una segunda página que puedo previsualizar, que es una especie de título por encima. Y ahora puedo dispararla. Y ahí estoy componiendo, usando dos layers. Así puedo hacerlo con siete páginas en simultáneo. Esa es una de las grandes, de los grandes fuertes que tiene este sistema. Como les dije antes, uno puede crear páginas. Y dentro de esas páginas uno puede agregar N número de elementos. Desde figuras geométricas simples, como cuadrados o círculos. Como textos en dos dimensiones o textos en tres dimensiones también. Porque el equipo en realidad está generando todo esto en tiempo real en tres dimensiones. Por lo tanto, yo puedo tener textos en perspectiva, tridimensionales y con iluminación en tiempo real. Puedo tener objetos tridimensionales, como por ejemplo, cubos o conos. Todo lo que son primitivas tridimensionales. O gráficos de líneas, por ejemplo, para mostrar estadísticas con datos. Siempre trabajando en previo, todavía no lo mandé al aire. O también el hardware, el equipo, el DBG2U, tiene también dos entras de video. Por lo tanto, yo puedo también asignarle a cualquiera de mis gráficos en esta página una señal de video en vivo. Por lo tanto, puedo hacer una gráfica donde tengo una ventana donde la alimento con una señal de video de un móvil en exteriores. Por ejemplo, una señal de un satélite, etc. Como para hacer ventanas de comunicaciones entre, por ejemplo, el presentador y una señal remota. De la misma manera, yo puedo agregar, por ejemplo, un objeto también. Un rectángulo, por ejemplo. Vamos a agrandarlo un poco. Y a esto le puedo decir, ok, a este rectángulo le quiero poner una señal de video. Obviamente en el previo no veo la señal de video. Cuando lo mando al aire, voy a ver acá en lugar de las barras, voy a ver la señal que yo le esté ingresando al sistema.